Buenas noches queridos hermanos paz y bien hoy sábado 13 de febrero nos encontramos nuevamente en este momento de acción de gracias para agradecer al señor por todos sus dones brindados durante esta semana y sobre todo en este día nos encomendamos de forma especial a nuestra madre la virgen maría a su poderosa intercesión a su protección a su amor maternal diciendo todos juntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén guárdanos señor durante esta noche y haz que mañana ya al clarear el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor Jesucristo amén que el señor nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén buen fin de semana